Es una labor muy importante, las empresarias, las mujeres cada día tienen una mayor participación en los diferentes ámbitos de la vida, particularmente en el ámbito empresarial, día con día han puesto no solo su capacidad, su creatividad, su sensibilidad, que es muy importante para que las cosas tengan éxito y de veras mi reconocimiento a esta labor de las mujeres, decirles a las mujeres que en el caso de Durango tenemos varios programas para apoyarla, por ejemplo a través de un programa con AFIN, Nacional Financiera, tenemos créditos que pueden ir desde 100 mil pesos hasta 5 millones, tenemos también el programa de autoempleo a través de la Secretaría del Trabajo donde se les da apoyo con equipamiento para que puedan poner su propio negocio y además de esto tenemos un programa que le hemos denominado Crédito a la Palabra, donde las mujeres tienen acceso a créditos, tienen que ser grupos de mínimo 12 mujeres que se organizan y van desde 2 mil 500 hasta 75 mil pesos conforme ellas van pagando, va aumentando el monto del crédito y bueno pues estos programas lo que buscan es que las mujeres tengan la oportunidad de poder crear su propio negocio, de constituir su empresa y a mí me da mucho gusto hoy recibir a las mujeres empresarias de México que en el caso de Durango encabezada por la licenciada Lorena Hernández a quien reconozco su trabajo y hoy le doy la bienvenida también a Durango a la maestra Lucero quien es la dirigente nacional de esta Asociación de Mujeres Empresarias. Gracias.